Desde el norte del país, desde el departamento de la Mambay, porque bueno, desde las 6 de la mañana se llevan adelante operativos en simultáneo, en establecimientos rurales, comerciales y viviendas, en todo el departamento de la Mambay y ahora está arrancando una conferencia de prensa donde van a dar detalles de este operativo en el que participaron y siguen participando porque tenemos entendido que todavía está en curso el operativo 100 agentes policiales y 15 agentes del Ministerio Público. Ya estamos con Marciano Candia, nuestro corresponsal en el departamento de la Mambay, que tiene toda la información al respecto. Adelante, Marciano. Sí, buenas tardes, señora. Críticamente a punto de darse inicio a esta conferencia de prensa luego de un operativo estituado por el Ministerio Público y la Policía Nacional. Vamos a escuchar a los protagonistas de este hecho. Con respecto al seguimiento estituado durante el día de la fecha. Como ya me digo, gracias por favor. Bueno, estábamos a punto de empezar. Sí, en vivo también. Sí, doctor. Buenos días a todos. En el marco de la causa aperturada a partir del cuadro de homicidio, la investigación por la cual se realizaron 18 allanamientos por parte de fiscales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y delitos económicos y anticorrupción. El día de hoy, con acompañamiento de la Policía Nacional, se ha dado razón a la detención o se ha cumplido la detención de la señora Udelia Vargas, pareja sentimental del señor Marcio Sánchez, alias Aguacate, además de la incautación de inmuebles, inmuebles de bienes varios, como ser ganados, vehículos, caballos de carrera, los cuales ya están a disposición de la Senabico. Además de eso se ha incautado varias documentaciones. Tenemos que entender que aquí la arista es justamente la estructura financiera del eventual grupo criminal y, por otro lado, se han encontrado algunas, se han encontrado armas y otros elementos que van a ser derivados por apertura de siguientes causas. ¿El principal objetivo, entonces? En realidad, tenemos que entender que la orden de detenciones, ya había orden de detenciones por parte de la unidad de crimen organizado a cargo de la doctora Alicia Zapriza, y el día de hoy también salieron otras órdenes de detenciones, pero ya de la unidad de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. El operativo nace a raíz del desmembramiento, la causa inicial, que es el cuadro de homicidio, que está a cargo de la doctora Alicia Zapriza, pero es en relación al esquema financiero de la organización. ¿En cuanto a los homicidios, el intendente, ¿está a seguimiento también en estos operativos? En realidad, eso no está dentro del marco de mi investigación. Tengo entendido que tiene otra unidad fiscal. Sí, esa causa está a cargo del fiscal Lorenzo Lescano. Tiene acá lo que tengo principal, es la estructura criminal, verá liderada por Marcio Sánchez y los demás integrantes vinculados a diversos hechos punibles. La vinculación directa que podría tener esta estructura criminal con esa causa en particular va a poder hablar más adelante del fiscal que está llevando adelante esa causa. Así que, en principio, nos vamos a reservar. Acá el objetivo principal era, como dijo ya mi colega, en base a la causa del lavado de activos que se aperturó el mes pasado y donde se dieron muchas órdenes de detenciones pendientes. ¿Se va a hablar de Martín Antonio? Bueno, sabemos que Marcio Sánchez estaba vinculado a esas empresas, ¿verdad? Están vinculadas con alias Motiña. Entonces, justamente, a ver si podríamos dar con el paradero de Marcio Sánchez, fue que se decidió allanar también propiedad de él y ver algunos elementos que pudieran vincular o ser relevantes para nuestra investigación. ¿Se puede encontrar algo en estos lugares? Sí, estamos haciendo relevamiento ahora en total. Tengan en cuenta que cada fiscal verá que va a estar en un lugar diferente y va a poder, de manera por medio evitada, el titular de la causa, que es el acuerdo más legal, poder procesar y analizar la importancia o relación de cada vivienda que le va a estar acá en esos lugares. En relación a la vivienda, que no había nada, se pudo encontrar armas de fuego también con los que estaba adelantando. Así es, remitió a la voz, a la que había expresado la descalza prisa en este operativo, que se inició esta madrugada, prácticamente se centralizó hacia la estructura criminal liderada por Marcio Sánchez. En ese contexto, sí, resalta eso de los elementos que estamos analizando a estas horas. Tenemos más indicadores que nos señalan que estamos ante la organización criminal liderada por Marcio Sánchez y que más, a partir de ahora, tenemos más elementos que ayuden en los últimos eventos, casos que venimos administrando en la mamá. ¿Cómo se dice que se debe que no se pudieron detener? ¿Cómo se dice que no se puede hacer la información? No, de hecho, manejábamos. O sea, en casos únicos, se han movilizado 18, 16 agentes fiscales desde la capital. Se han movilizado 200 detectives de las distintas agencias, investigadoras de la Policía Nacional. No teníamos nosotros la certeza de que en tal punto lo íbamos a encontrar. Había un abanico de posibilidades, y entre esas posibilidades, obviamente, estaba también la posibilidad de que no nos encontremos. Estaba en el presupuesto. Pablo, ¿cuántos vienes en total fueron incautados? Podríamos reiterar. En realidad, primariamente, podemos ser irresponsables en determinar hasta el momento, pero lo principal es que aquí se incautó el comercio que estaba siendo explotado por el señor Marcio, presumiblemente derivado de sus actos criminales. Además de eso, se incautaron cerca de 7 caballos de carrera, cerca de 180 vacunos, una estancia, vehículos y otros bienes más. ¿Cuáles son los elementos relacionados a los que? En realidad, aquí nosotros tenemos la arista de que presumiblemente él se dedicaría al sicariato y la inversión que él realiza a partir del 2016 sería a partir del resultado de dicha actividad delictual. El mismo está imputado desde el día de hoy por lavado de dinero, tanto él como su cuñado Edilson y también su esposa, la señora Gudelia Varda. ¿Su esposa ya se encuentra detenida? Ella está detenida, sí mismo. En realidad, tendríamos que ver, terminamos recién y tenemos que ver cada fiscal si tuvo detenciones o no y ver la relación con cada causa. Es muy primario para decidir la cantidad. Por averiguaciones, sí, son detenciones a fines de tomar declaraciones, pero los que tienen orden de detención son esas tres personas de las cuales se la pudo detener a las cosas del señor Márquez. La referencia de prensa. Bueno, importante con Marciano ir recapitulando lo que se acaba de decir en esta conferencia de prensa. Lo veíamos ahí al fiscal Osmar Legal, a la fiscal Zapriza, porque había órdenes de captura contra cuatro personas o contra tres personas y una de estas tres personas sobre quien empezaba una orden de captura es la que quedó detenida, que es la pareja sentimental de este hombre, Marcio Sánchez, alias Aguacate.